Música Estamos en camino a California Aquí estamos empezando el vlog Estamos en mitad de la carretera entre California y Arizona Hemos parado en un grifo para que los niños vayan al baño Música 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 Estábamos manejando y vimos por las montañas muchos dinosaurios por el cerro y vimos a transformes así, dinosaurios y transformes pegaditos y Hunter tuvo que dar la vuelta y nos metimos a esta entrada y prácticamente es como un museo aquí a las afueras lleno de dinosaurios obviamente tuvimos que parar porque nuestros hijos están obsesionados con dinosaurios Lucas está obsesionado con dinosaurios de que nació y ahora está obsesionado con transformers ¿Cómo se llama este dinosaurio, Lucas? Parcelorophus Parcelorophus ¿Qué? Ay, serio, lo dije mal Pero Lucas, se conocen todos los dinosaurios No sé cómo mi hijo puede pronunciar todos los nombres, ni yo, su madre, puede pronunciar todos los nombres correctamente Arriba, arriba, es Venom, do you see the black one up there, in the house? Oh, I see it, mira su lengua, ahí está, el malo de los transformers Right here, turn around, look at mommy Look at mommy, mommy, get Rafa Aquí está la atracción de transformers Ay, qué lindo, últimamente les ha empezado a gustar estas cositas Por favor aquí les muestro nuestro cuarto antes de que comencemos a hacer un desastre esta es la habitación una cama quiero abrir esta ventana no porque no sé cuál es la vista pero vamos a intentar esta es nuestra vista en arizona no tenemos tantas palmeras de aquí se ve hermoso y tenemos este balcón la playa está para este el otro lado salimos del balcón para acá tenemos la cama una cómoda miren este es el clóset lo cual lo vamos a usar como un cuartito para rafa vamos a poner la camita el corral hito aquí cerrar la puerta y éste va a ser el cuartito de rafa y por acá tenemos el baño para acá tenemos ventanas para el balcón y aquí tenemos la ducha para el otro lado están los lavaderos me gusta el color miren el color del lavadero gris con los más plateados y alrededor pusieron esta este organizador de madera también para utilizar bien el espacio y aquí es el cuarto del inodoro está precioso y el piso está hermoso me gusta me gusta como son las casas de california son bien como colores de madera claro las paredes son bien blancas siguiendo separa el tono frío mucho azul en las casas si se dan cuenta los cuadros son azul la silla azul es porque no es más la el estilo de la decoración es más de playa la me encanta también la cortina está bien linda ya aquí nos vamos a quedar por los siguientes tres cuatro días y tres noches buenos días ya estamos en el segundo día nos levantamos como de siete y media es la mañana antes hizo el desayuno le dimos de comer a los bebés y estuvimos en el balcón para un rato viendo toda la gente que corre aquí en california hay mucha gente afuera en la mañana porque está frente a la playa y hay muchas personas corriendo este estilo de vida es muy bonito muy diferente de arizona estoy haciendo el cabello ahorita para estar lista en unos 30 minutos vamos a salir a caminar con mi cuñada sacar a los bebés y salir a caminar nada más alrededor y me estoy haciendo el cabello como como se dice ondas de sirena así le llaman porque no son rúgulos pero son como onditas que te quedan como después de las trenzas no se sabe más fresco más natural y como estamos aquí cerca de la playa me puse zapatillas porque aquí se camina muchísimo jeans me puse esta champita verde aún me gusta el detalle de la champita si pueden verla y es de hilo y un bolito dentro blanco que es manga hasta aquí más o menos así que si hace mucho calor me lo quito el jeans hasta la cintura lo cual te ajusta bien está bien ajustadito estos zapatos me los compré ayer porque no tenía zapatos para caminar solo tengo zapatos solo tenía zapatos para ir a la hacer ejercicio así que me vinieron buenos estos zapatos con respecto a mis aretes solamente estoy llevando estos aretes de perlita olvidé todos mis collares olvidé todos mis anillos mis pulseras ay pero bueno que se hace también les quería contar que este fin de semana es el fin de semana de la conferencia general de la iglesia y hoy día es sábado son las 9 cerca las 10 ya antes prendió la televisión para empezar a ver la conferencia y después de la conferencia vamos a salir y caminar a los alrededores el viaje familiar ya estaba planificado meses antes y no queríamos perder el viaje con la familia así que vamos como sea danos el tiempo para escuchar los mensajes y una vez que la conferencia termina siempre los mensajes de los líderes quedan grabados en el app de la iglesia o en internet en en revistas y uno puede continuar estudiando los mensajes pero lo importante es sentarnos y darnos el tiempo para estudiar y escuchar los mensajes que los líderes de la iglesia tienen preparado para nosotros así que eso es lo que vamos a hacer ahora voy a listar a los niños también porque ellos siguen su pijama ya no sé si no sé si lo escucharon han terminó me estoy en pijama listo ven porque han trío ya nos cambiamos así que eso es lo que voy a hacer ya no sé si no sé si no me quedan si me quedan 2 de mis cuñados están corriendo en un maratón que toma lugar aquí en California se llama Ironman Marathon, algo así es un maratón muy muy grande empiezan nadando en el océano después empiezan manejando bicicleta con más de 50 millas y terminan corriendo más de 10 millas no tengo los números exactos pero eso es lo que hacen y 2 de mis cuñados lo están haciendo y nosotros donde nos estamos quedando la vista da a la pista donde ellos están corriendo entonces acaba de pasar una de mis cuñados que es Eaton y fui emocionado verlo y saber que alguien tiene la pasión tan profunda por el deporte de correr tanto, nadar, manejar tanto no sé, siento que esa disciplina es muy difícil de tenerla y hemos venido a toda la familia para como apoyarlos y darles más fuerzas positivas a ellos así que ellos empezaron les estaba contando que ellos empezaron el maratón como a las 6 de la mañana ya son las 12 ya está uno, está a punto de terminarlo y ella y mi otro cuñado va a terminar como una hora después me parece algo increíble algo que a mí me encantaría hacerlo pero honestamente con dos bebés no es imposible pero es difícil para mí y aparte este tipo de maratón se da en el estado de California donde hay, no sé donde la gente acostumbra salir que vive en las afueras como en las áreas verdes al aire libre es otro estilo de vida y es emocionante ver a una persona dándolo todo dándolo todo Rafita ya se despertó y Luke Hunter lo va a sacar a mí lo puede sacar baby vamos a ir ahora a almorzar con Abby y Brady mis cuñados porque la familia todavía va a quedar a esperar a nos están alistando van a quedar a esperar a AJ creo espero que nosotros volvamos para ver a AJ y ya Lucas también ya está cambiadito el pañal ya lo tiene limpio porque le cambié ok, zapatos me voy a ir con tu ok 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 tomaste una sierra muy rica mi amor ¿ya? ¿te ayudo? ok, voy a limpiarle el popó a Lucas no, para ti ¿qué? para tú ¿para mí? sí oh, gracias muy rica muy rica muy rica no te saques el moco mi amor muy rica muy rica muy rica vivimos uno ¿verdad? vivimos uno ¿verdad? vivimos todos Hacer para los niños Y hicimos unas compras ¡Oh my gosh! Buenos días, el día de hoy Es el tercer día y nos vamos a SeaWorld Ya estamos a punto de salir Les quería enseñar Ropísimo lo que estoy llevando Los zapatillas que he llevado todo el viaje Unos leggings negros Un cobertor Un top negro Una gorra Y mochilita Es súper práctico y liviano Para caminar bastante durante todo el día Ya estamos en camino Salimos de la casa Estamos en camino a nuestro auto Porque el auto no lo podemos parquear Enfrente de la casa No hay mucho espacio Así que todos los autos están así en la calle Rafael parece Un científico Esos de los que Tienen los que el cabello bien despeinado Les voy a tomar la primera foto ¡Suscríbete! 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 ¿Qué are you guys doing? We are shooting. Ya, we are talking about piccups. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!